Hola, buen día para todos y todas, vamos ya en la mitad de la mañana y es el momento del entrenamiento emocional y mental, como hemos visto pues esta semana hemos generado todo el proceso de transmutación, de transformación y de impulso, de soltarnos para poder permitir la llegada de lo nuevo, entonces hoy nuestro decreto está muy alineado con eso y en conexión con la gratitud que va a ser lo que vamos a trabajar durante todo el mes, entonces el decreto que tenemos para hoy es, en gratitud perfecta con el universo y la naturaleza me dispongo a despedirme de todo aquello que ya no resuena con mi proceso y existencia, gracias, 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 deseo que lo aprovechen y que lo repitan muchas veces toda esta semana para que de esa manera avancemos desde esa gratitud y podamos conectar todas las bendiciones que el universo tiene para cada uno, chao. Adiós. 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 Adiós.